Porque estamos haciendo las napas de... porque el Quiniers se llena de agua, se llena de agua las napas. Las napas se llenan por el soterramiento. La instalación de napas se hace para empezar a hacer los coches. Correcto, lo del 7 de agosto está en la problemática que están todas las vallas colocadas, que ya estamos tomando contacto con la empresa para ver cómo vamos a trabajar el 7 de agosto. Estamos enterados de todo, enterados de todo. Entonces, Pido, por favor, no nos den palo porque estamos enterados de todos los colegios. Ahora, de acá el 7 de agosto, falta un mes. A las adeptas de los colegios no hay más policía para cuidar a los chicos. Es más, efectivamente han desaparecido también los senderos seguros, que no se lo miran para mucho, pero por lo menos se lo miran para avisar. ¿No tienen nada que ver con ustedes? ¿Qué dos manejan a los senderos temporales? El ministerio, la comuna y el ministerio. Por eso desaparecieron. Yo lo que he pedido, Alejandro, es que de Rivadavia, por un mes justo, hace 3 días, 2 días, 3 días, que nosotros estamos por eso. Hoy fuimos a ver el tema de la iglesia. Quiero ver el tema del despliegue que hay en esa zona, porque, vuelvo a repetir, no conozco eso. Después vienen los dos puestos. Quiero ver el tema de las encuelas. Quiero que vos me des un tiempo también, ¿no? O sea... Sí, lo que necesito es lo que necesito es reunir el conmigo. Yo no lo voy a juzgar a ustedes. Yo necesito... Pero yo no estoy acartando sobre lo que pasa. Alejandro, yo necesito... Yo necesito que vos me des información porque yo la desconozco. Entonces yo voy... Pero me llama la atención. A ver, y esto tiene que ver, no con ustedes, sino con la improvisación del ministerio, que muy bien habló Gabriel. Que no haya un diagnóstico zonal. Y el jefe bien, de las 44, el ministerio de la verdad, vos vas a hacer de la 9B. Le pasa, mirá, en este pedacito pasa esto. El señor Ocarte, delinear, pasa esto. Y vos tenés el panorama. Porque eso es para transferir. Eso se hace en cualquier lado. Me llama mucho la atención. ¿Quién más? ¿Saben ustedes que en las 54, por ejemplo, no tenía notificador? Y no se podría hacer la supervivencia a la gente mayor. ¿Sí? Porque no les designaron un notificador. Y hubo un problema porque la gente jubilada, que no puede ir, cuando va a cobrar, por ejemplo, le bloquea la cuenta si no lleva la supervivencia en tiempo y en forma. Entonces hay que tener un problema a la gente grande. ¿Sí? Que no se puede defender. Acá no hay mucha gente grande porque no pueden acabar menos obtener tiempo para venir acá. Son todas partes de la improvisación. Es más, la ley que venía a esto, ¿sí? No es culpa tanto del gobierno de la ciudad. Es más, culpa de los legisladores, ignorantes que van a ser la ciudad. Que le sancionaron esto. Y cuando uno fue a la legislatura y les dijo del artículo, que es lo que es el 53, que es el que las, que las comunas, les dijo, mirá que el niño, por ejemplo, pasa esto. Que un móvil no puede cruzar de otro lado. Por eso se creó una comisaría 54 en su momento. Y estos legisladores levantan la mano porque no leen. Que son ignorantes brutos que van por el suelo. Y esa es la verdad. Es cuando me lo acompaña aún por toda la gente del ministerio. Otros ignorantes más. Vos recibís denuncias que en tal caso se vende droga o que la gente, o que los indigentes están insultando a las pibas que pasan, que no pueden caer, pero no podés hacer algo porque está solo en la justicia. Se puede, se puede. A veces es difícil, pero si no, que se enteramos nosotros para bancar esa constitución y decir, bueno, vamos todos juntos a la fiscalía que llevamos todas las denuncias. Nosotros ante un delito que tenemos, una contravención, nosotros somos sociedad de la justicia. Ponemos en conocimiento la justicia. Ellos nos ordenan hacer trabajos con cámaras, detener a la persona, llenamientos, o lo que ustedes dispongan. Después si la fiscalía no funciona, tenés que ir al consejo. ¿Qué es lo que se hace de la acción? En el caso de que la fiscalía no hace como no te funcione, tenés que ir al consejo de la magistratura de la Comisión de Disciplina y le haces una denuncia al fiscal. Para el señor Martino Campo y todos los creadores del Master Plan, macadín útiles, les voy a explicar cómo es esto. Han creado un Master Plan, pero la premisa del Ministerio simplemente es clara. Las personas del Ministerio se acercan, escuchan, responden las preguntas con las que se sienten cómodos, y con las que no están cómodos, no responden nada. De hecho, la persona que estaba a cargo, o que venía del Ministerio, ni se hizo presente en la reunión, quedó atrás toda la reunión, vino a saludar en el final. El señor Ahmed, con mucho respeto, un hombre que de repente cree tener muchos conocimientos sobre ciertos temas en seguridad, que puede ser que tenga algunos, más todos vemos la realidad a través de una lente, y esta lente, muchas veces, está sucia, con cosas que tenemos que aprender a medida que vamos aprendiendo, se va limpiando el velo. Este hombre nos compara con Beijing, con Japón, con Dubái, bueno, con otros lugares. Y en el video está claro cómo de repente deja claro todo lo que ocurre. Que tenga claro que hay otro ideolectro y otro cronorectro, y que no se puede aplicar ninguna de esas teorías a la Argentina, porque nuestra idiosincrasia es totalmente distinta. Básicamente los sistemas de seguridad se adecúan al entorno, y el videolectro y el cronorectro. Es totalmente frívolo nombrar lo que se nombra. Posterior a esto, Martín Ocampo, nos sacaste 11 comisarías. de muchas斐